Desborda Facundo Cabrera, va a levantar en centro, se la amague, ahora sí mete la pelota en el área, plegar palo, cabezazo, gol, gol, Amarga Besuvio, de Albion, que aparece por el segundo palo, para conectar definitivamente de cabeza al tanto, justamente para abrir el marcador frente al equipo de Rocha, que sufría los valores que caían en el área, y aparece el número 16 a la distancia, el jugador Arismendi, este hombre, que viene aportándole goles importantes al equipo de Albion en las últimas etapas, para ilusionar a sus hinchas, para ilusionar al pionero, para ilusionar al decano que quiere estar en primera división, y no simple ser una revelación en este año, sino ser una realidad. Gana Albion, 1 a 0 en 23 minutos, Arismendi y el gol. Movimiento sincronizado, muy bien en el ataque por izquierda de Albion, primero la deja pasar Pablo González para la subida de Cabrera, el número 6 la hace la individual y tira un gran centro para la llegada, casi que en el área chica, el cabezazo de Arismendi, el golpe de cabeza hacia abajo, no pudo sacarla Donato, se rompe el partido con el primer tanto del pionero. Sport, 8.90 más, mucho más. Va sacando el equipo celeste en largos desde el lateral, va bajando prácticamente todos sus jugadores a su zona del equipo de Rocha, va presionando a Albion, va recuperando, le queda Pablo González, le prende el arco, ¡Gol! 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 ¡Amarcado y subió! De Pablo González, que dio gol si fue un golazo espectacular, otra vez maravilloso del número 8, que toma la pelota en la media luna, que no entiendo cómo a lo largo del campeonato nadie lo marca, al 8, que termina sacando una genialidad juego por juego, en el campeonato de ascenso, que sigue inventando goles, que sigue creándolos el duende de una manera espectacular, para de esta manera colocar el segundo para Albion en el minuto 9, ¡Gol del 8! Otro golazo de Pablo González, que marca uno más para el podio, para el mejor gol del campeonato. Un golazo impresionante de Pablo González, una factura técnica terrible, el gol que todo jugador quiere hacer, porque todos esperan la pelota de esa manera, la dejó picar, tiró una volea de pierna izquierda, y la puso inatajable ante el arquero, una premisa de Albion, patear de afuera, y ahí Pablo González con este gol, transformándose en el hombre del partido. Sport, 8.90 más, mucho más. Sport, 8.90 más.